La Feria Internacional del Libro ya inició en el Parque Morelos Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez. Durante 10 días habrá exhibición y venta de libros, promociones, conferencias, cuentacuentos, entre otros. Participa la editorial del Instituto Politécnico Nacional, que es muy amplia, pero además vienen acompañadas por 42 editoriales a nivel nacional, editores también de la República de Uruguay, que es el invitado en esta ocasión, y además los libreros locales que también están participando con todo su acervo y producción literaria. Dijo que el horario será de 10 de la mañana a 9 de la noche y que habrá promociones. Sí, van a haber varias promociones, por ejemplo, en el caso del Programa Nacional de Lectura, tomen nota, el que traiga una flor y un poema se le va a obsequiar libros. Hay otras editoras también que tienen el mismo interés y la misma intención de hacer, cuando se llevan a cabo los eventos artísticos y culturales dentro de la feria, van a estar promocionando para que la gente se lleve libros, para que continuemos fortaleciendo y fomentando el hábito de la lectura. También habrá muestra gastronómica, bailes regionales, mesas redondas y presentaciones de libros. Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.